Soy loco por tía América Yo voy a traer una mujer playera Que su nombre sea Martí Que su nombre sea Martí Soy loco por tía de amores Tenga como colores La espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera Y el cielo como bandera Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Sorriso de quase nuvem Os rios, canções, o medo O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas Como se chama amante Ese país sin nubes Y también sin nace Ese povo dice mi arte O corpo de conhecerla O corpo de conhecerla Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores El nombre del nombre muerto Ya no se puede decirlo Quien sabe Antes que un día repinti Antes que un día repinti El nombre del nombre muerto Antes que a definitiva no hechis Si es palio latinoamérica El nombre del hombre es pueblo El nombre del hombre es pueblo Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Y espero amanhã que cante El nombre del hombre muerto No sejam palabras tristes Soy loco por tía de amores Un poema ainda existe Con palmeiras, con trincheiras Canções de guerra Quien sabe canções do mar Ahí hasta te como ver Ahí hasta te como ver Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Soy loco por tía América Soy loco por tía de amores Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de cruços Nos braços, nos olhos Nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços da camponesa Guerrilheira, maniquinha de mim Nos braços de quem me queira Nos braços de quem me queira Soy loco por tía América 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 Gracias por ver el video.